Muchas personas no se dan cuenta de esto, pero la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Debes cuidar lo que dices. Ah, doctora Trim, dime sobre alguien que se sentó en tu estudio, donde enseñas cómo has hecho aquí de palabras y heridas del alma y los resultados. Alguien me dijo algo esta mañana que es muy poderoso. Ella dijo que sufrió de problemas del corazón y tenía meningitis. Ah, ella estuvo debilitada por cuatro años y estuvo en uno de los mensajes sobre el poder de la palabra hablada. Ella decidió, veamos si esto en realidad funciona y pasó la noche decretando y declarando sobre su cuerpo y lo más asombroso le pasó. Ella dice que despertó, el dolor de espalda desapareció. Ella pudo levantarse, pudo hacer lo que no podía hacer antes, las palpitaciones del corazón se fueron y no han regresado. Y eso fue en agosto. Y han pasado meses y meses y meses. El dolor se ha ido, ella no ha vuelto al doctor y ella lo asocia con el poder de la palabra hablada. Cindy, dame una escritura, soy hombre de escrituras, que apoye lo que enseña sobre asuntos del alma. Marcos 8, 36, 37. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Y qué dará un hombre a cambio de su alma? Y la escritura dice, y coloca al alma enlazada con toda la riqueza en el mundo. Eso es el oro, la plata, es todo el petróleo. Y el mundo no solo es este mundo, también el cielo estrellado, todo el poder en el mundo intergaláctico. Él dijo, si puedes comparar el valor de todo lo que está en el mundo con tu alma, entonces puedes saber lo valioso que es. Traje un objeto para explicarlo. Este es un chocolate. Y si tú me das un dólar y yo te doy esto, puedes tener las cinco libras. Quiero hacerlo universal. Yo te doy esto. ¿Cinco libras? ¿Cuál es el valor de ese dulce? ¿Cuál es el valor del dulce? Un dólar, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Ahora, dame el dulce de nuevo, un ejemplo más. Pero, aguarda un segundo, me lo diste a mí. Un ejemplo más, uno más. Bien, mira. Bien. Y tú dices, Cindy, quiero ese dulce. Y te digo que cuesta cinco dólares. Dices, creo que dijiste que un dólar. Ahora tienes hambre. Aquí tienes. Estoy dispuesto. Me comprometeré. Y la razón por la que muestro esto es que, aunque inicialmente me diste un dólar, el valor de esa barra de dulce para ti es de un dólar, pero en cuanto la cambié y dije, ahora te costará cinco dólares, tú me diste los cinco dólares. El valor de esa barra de dulce no es un dólar, es de cinco dólares. Y muchos de nosotros nos hemos vendido por menos, porque la Escritura, en Marcos 8, dice, concisamente, que el valor de tu alma es más que todo el oro, la plata, el petróleo. Si puedes valorar las cosas preciosas en el mundo, ese es el valor de tu alma. Y muchas personas se venden a sí mismas por poco, porque no sabían el valor de su alma. Y por eso el ayuno del alma es importante. Están las cosas como están. Debido a la forma en que eres, no conocemos nuestro valor y siempre nos vendemos por poco. ¿Qué de entre tú y yo, en realidad y de verdad, Cindy, qué diferencia al cuidar las heridas del alma hubieron en tu vida? Vivo sin restricciones, vivo con fe, con esperanza, y las cosas que me sabotearon en mi pasado, muchas cosas de las que no sabía, ya no me sabotean ahora. Y puedo decir con toda sinceridad, sinceridad, que ya no soy un producto de mi ambiente. Ahora, cuando entro a una comunidad y ambiente, no tengo que ajustarme para acomodarme al ambiente. El ambiente se ajusta para acomodarse a mí. No soy producto de mi ambiente nunca más. No soy una estadística. Soy todo lo que Dios quiere que sea. Y vivo la vida con propósito, con dignidad, significado y esperanza. Oro por esto, para cada individuo en la tierra. Bueno, debes saber que allá hay personas que nos ven ahora y están heridas. Profundamente. Y creen que a nadie le importa. Sí. No saben, no saben por qué tienen ese dolor, solo saben que lo tienen. Les hablarías ahora, les darías esperanza a los desesperanzados. Sí. Tú no, tú no, tú sabes que es duro cuando alguien dice que no tienes que sentirte así. Cuando te sientes así. Y sé cómo se siente eso. Pero Dios mismo te visitará. Y es por eso que es un privilegio para Sid y para mí venir a ti hoy para darte esperanza. Porque la esperanza es el ancla del alma. Y quiero que sepas que en realidad nos importa. Y Dios te ama, te amamos y oramos y pedimos por ti con fe. Y hoy significa todo para Sid y para mí. Tener la oportunidad de hacerte saber que importas. Si tienes un minuto para orar por estas personas ahora, ¿cuál sería la oración? Oraría por aquellos que sienten que no pertenecen y por los que se sienten abandonados. Nuestro Padre y Dios nuestro, hablo por las vidas de todos los que nos oyen. Oro que los toques. Tú eres su Padre Celestial. Tú dijiste que no nos dejarías huérfanos. Y conozco por experiencia personal el dolor por el que uno pasa cuando sientes que no perteneces. Y por todos los que nos oyen, que han sido abandonados o traicionados o rechazados o heridos. O sentados ahí solos con lágrimas saliendo de sus ojos, que se rindieron, que han tirado la toalla. Que viven la vida desconectados de lo que son, con miedo de intentarlo de nuevo. Con miedo al rechazo, la herida, el dolor, la soledad. Oro por ese hombre, esa mujer, ese chico, esa chica. Que los toques por el Espíritu. Y así como pudiste visitarme en esa cocina a mí sola, e hiciste que tu Espíritu viniera sobre mí a hacerme saber que ya no soy una huérfana, sino una hija de Dios. Decreto que ahora los visitarás a todos los que escuchan y ven. Y les darás esperanza y les harás saber que son amados y son adorables y que no están solos. Y bendícelos, oh Dios, hazlos creer de nuevo. Dales esperanza nueva, aunque solo sea por ese momento. No permitas que se suiciden, ni natural, ni espiritual, ni emocionalmente. Que tengan esperanza nueva hoy, en el nombre de Jesús. Y déjalos hacerlo de nuevo mañana, y el día siguiente, y el siguiente, hasta que Dios, el hueco en su alma, sane. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mientras ella oraba, alguien tal vez tiene artritis con dolor en sus dedos. Pero ahora se va. Alguien más tiene una condición cardíaca. Sería emocionalmente, sí, pero hablo físicamente. Has sanado en el nombre de Jesús. Y alguien más necesita un trasplante de corazón sobrenatural. La Biblia dice que se les dará un nuevo corazón si haces a Jesús tu Señor. Pídele que perdone tus pecados y viva dentro de ti. Tendrás un nuevo corazón, un trasplante de corazón. Aplausos. 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 Aplausos.